44 puntos 582 centen... ... billones? Si Voy a tardar 51 minutos Si, 51 minutos dice Hola Campos de minerales ricos, ok ¿Qué pasa? Los campos de minerales ricos son amarillos Y se pueden explotar más rápido que los campos de minerales normales Ok ¿Qué pasa? Esta va a ser una misión más normal Esta es E-18, ¿Ve? Señor, estoy escaneando para confirmar las posiciones de todas las torres Listo, marcaré las coordenadas de las torres en su mapa Parece muy raro Mierda, Jimmy El lugar entero se retuerce y arrastra Cuando destruyamos esas torres de refrigeración ya no importará Las plataformas arderán y matarán a todo lo que tengan encima Ah, optimista Creo que es una nave Más, dos pocos pequeños Ah, no pueden venir por el lado Como siempre, los miren de dos lados Sí Minerales insuficientes No, no pueden venir por el lado Sí, señor Ese listo ¿Qué ocurre? No sé si es lo mejor o no Muchos mercenarios y eso Una La cosa es esa, si es lo mejor o no es irrelevante Pero guarda de atacar a los muchachos Porque lo ideal sería hacerse quizás unidades que hacen contra de las unidades que dominan ese mapa Pero eso requiere pensamiento y saber que los mandan a medida Y conocimiento del juego No, pero estás atacando la base incorrecta, creo que es a la izquierda No, pero este ataque me va a atacar a mí ¿Vos qué? ¿Que atacamos en medio? ¿O atacamos en medio? Sí, sí Yo solamente me quiero atacar a la química atacar a mí Esta me va a atacar a mí Nuestros aliados están siendo atacados, sus fuerzas están siendo atacadas Cuidado que te están sacando el escudo No, todo bien Igual a falta que podes reparar lo simple Así que Nuestros aliados están siendo atacados Ah, buenísimo Quiero una cosa para superarme un raise que no tiene un raise ¡Excelente! ¡Listo! ¡A un lado! ¡Con permiso! ¡Sus fuerzas están siendo atacadas! ¡Soy un ejecutor! ¡Estaba esperando! ¡Andando! ¡Afirmativo! ¡Ah! Hay 28.000 sonidos de bichos ahí Nuestros aliados están siendo atacados Sus fuerzas están siendo atacadas Acuérdate que las naves voladas no puedo atacar al menos que estén en el cielo O solamente puedo atacar voladores ¿Qué pasa? Tus fuerzas están siendo atacadas ¡Es todo! Oh, está acá, está abajo ¿Qué pasa? Nuestros aliados están siendo atacados La plataforma se está sobrecalentando ¡Salgan todos! ¡Ah! ¿Cómo que salgan todos? ¡Todo el rigor! ¡Salga de ahí, señor! Ok, ok, bro Comprendido Vamos a resplotar el carajo Sí, señor 10-4 Lo tengo Cuenta conmigo 10-4 ¡Aquí también conmigo O un desgase un raro . ¡Muérdate! 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 ¿Vai a explotar esto o no? O un desgase Me he explotado Y eso a vos te deshacerá En esa plataforma hay muchas defensas terrestres, señor Estoy detectando señales de defensas aéreas intensas en esa plataforma ¿Para el terrestre o eso era agua aérea? Si Ah, capaz que tú, se para Mala orden Escuadrón, en marcha Sí, señor Nuestros aliados están siendo atacados Lo que sea Usted dirá Sus fuerzas están siendo atacadas No En mi cosa esta dice Tus aliados están siendo atacados Pero tú metes que salí de ahí Sí, pero estoy seguro No viene estudiando toda la base porque entiendo que... ¿Qué carajo? En camino Ah, no, si destruís eso destruís todo Supongo Habría que lo ver Con eso bastará Ok Eh, así Mira esa cosa ¿Qué dice? Un uno, ¿no? Es el más grande que se haya registrado Mierda, la que faltaba Destruyamos esa cosa antes de que empiece a destruir todo Claro, ¿con qué? Un uno, ¿no? Es militar, supongo Va a venir por el medio, ¿no? Lo esperamos a para el medio Eh, bueno Sube para arriba y tengo que dar recursos Ah, pero no se os falta cuando ya con todo el ejército Jajaja Sube para arriba Podemos mandar a uno de estos ángeles de infierno Hecho para el combate ¿Vas a llegar? ¿Vas a llegar? ¿Y bien? Entremos en la pelea Desde luego Sí, comandante Ah Ok, ya te desmontaste una ¿Vas a llegar? Pensé que iban a venir por la PAP ¿Vas a llegar? 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 No, nada No, eso tiene un ojo negro para comprar un poco de tiempo Vale No, os salva No sé si se murió, que se se murió, te voy a ayudar, te voy a ayudar, te voy a ayudar, ahí voy, ahí voy, no puedo pasar, no pase, por favor que no pase, no pase, no pase, no pase, nuestros aliados están siendo atacados. Ah bueno, estás con el tambor gigante. O sea, estoy ahorrando mucho tiempo para comprarme este bicho de merda. Vale, a pena, era necesario. A ver, combina eso, porque ese bicho es lentísimo, hace justo. Pero combinas eso con el otro bicho, el que lo puede tepear y ya está. Gas Vespeno insuficiente. No, 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 no. Usted dirá, ¿qué hay? No hay problema. Fuerte y claro. Puedo hacerlo. Qué viejo. El Mase se ha ido a morir, ¿no? ¿Qué hace? El Mase se ha ido a morir, ¿no? Pues dígame. Copiando. Te estaba esperando. La justicia llegará. Gas Vespeno insuficiente. ¿Qué sucede? Nuestros aliados están siendo atacados. ¿Qué sucede? Me vino siguiendo. Me vino siguiendo. ¿Necesita reventar algo? Nuestros aliados están siendo atacados. Nuestros aliados están siendo atacados. Me vino siguiendo. Me lo puedo quedar. Ragnar Rock'n'Roll. Ragnar Rock'n'Roll. Nuestros aliados están siendo atacados. Sus fuerzas están siendo atacadas. Nuestros aliados están siendo atacados. Haga el lugar para el derrote. Me gusta. Veamos qué puede hacer esta hermosura. Nuestros aliados están siendo atacados. Nuestros aliados están siendo atacados. Hagan lugar para el derrote y el del competence. Ah. Veamos qué puede hacer esta hermosura. Tarea pesada. Nuestros aliados están siendo atacados. Están siendo atacados. Salga de ahí, señor. Salga de ahí, señor. Ya salí. ¿Qué pasó? A ver, para acá, ya hay nuke ahí. ¿Destruiré alguna? No, no, está disparando, me parece. No creo que cuando llegaste. Ah, no. ¿Tienes nuke? Sí. Ok, ya entendí. Fue eficiente eso. Me encerró a la bichu, pero el nuke se había disparado. Yo hice lo contrario. Me llevé la nave madre esta, para arriba. Lo vi, lo vi. Para esperar, claro. Fue bastante eficiente, ¿no? No te voy a mentir eso. Una. ¿Qué hago con los cursores que están generando 27% de todo lo que genero? Nada más, ¿están generando eso? ¿Los cursores nos generaban 80? ¿Qué cosa? ¿Los generaban 80 los cursores? ¿80%? ¿El tema es que ya van a ser cuando 27.1? O sea, que están generando más que cualquier cosa que tengo. No. No. No.